Dimos plática a Express Internacional S.A., que es una empresa transportista de aquí de la localidad. Nos pidieron el apoyo y nos contactaron a través de la página de Impacta en el EDD Facebook y acudimos y dimos pláticas a ellos en cuestión de la prevención de las adicciones. Ellos querían disminuir el índice de consumo de drogas en la empresa. Entonces estuvimos dando pláticas con ellos vía remota, vía la plataforma de Microsoft Team y luego también acudimos personalmente a las instalaciones de la empresa. Estuvimos ahí con algunos operadores de camiones ahí platicando y hablando con ellos y se les invitó a esta plática y después nos pidieron otra plática ellos mismos del programa Fortaleciendo Matrimonios y la Importancia de la Familia. Entonces también estuvimos con ellos vía remota. Ellos quieren disminuir el índice de consumo, entonces erradicarlo es sumamente muy difícil y complicado porque son como 350 trabajadores y aparte hay rotación de trabajadores de un 50, un 40% de un mes a otro. O sea, tienen trabajadores que no se quedan todo el tiempo ahí y a veces se emigran a otros trabajos y luego regresan. Gracias. Gracias.